Ya que empiece... Ya, ya bueno, se ha echado hasta el fondo. No, que todo está bien, está bien, ¿no? Ahí están los panes. Qué ricos. Gracias. Bueno, se le puede hacer una transmisión en vivo porque pues el clima no se prestaba mucho. Estamos transmitiendo de decente. Este video lo hacemos como culturalmente para la comunidad que son de aquí y los que son aficionados también. Les agradecemos que vean este video. Pongan manita arriba, suscríbanse. Seguiremos haciendo más videos más adelante de diferentes lugares para que aprecien sus culturas, su forma de ser en sus localidades, sus tradiciones. Más que nada, ahorita que se acerca el Día de Muertos para que puedan ver un poco de su lugar de origen. Estamos en México transmitiendo. Es la localidad del Cente, San Bartolo, Tutotepec. Más abajo se encuentra el Piñal, la Cueva y otras comunidades que están arriba. Estamos transmitiendo en este día 17 de octubre del 2019. Aquí en el municipio de San Bartolo, localidad del Cente. Muchas gracias por mirar este video. Seguimos adelante. Ya estamos aquí mirando cómo sale el pancito. Cómo hacen el pan aquí de esta localidad. Cómo lo cocen. No pudimos pasar cómo lo hice. Un video atrás está cómo se hizo. Y ahora estamos mirando cómo se hornea. Para todos aquellos que se les antoja, gustan, pues aquí están los panes. Están sabrosos. ¡Ay, ay, ay! ¡Una frasa! ¡Gracias! Gracias.